Ahora sé que tú te vas y nunca no volverás En la noche ya el tren se va, se va El perfume de tu cuerpo, las caricias de tus manos Él por siempre y está mintiendo, se quedará Oh, mi amor, el olvido de tu amor Oh, mi vida, te estás pensando en el olvido, del olvido de tu amor En la noche el tren se va, y el tren ya de la vida Y yo solo estoy esperando, me quedaré Ahora sé que tú te vas, ella nunca no olvidará De la noche ya el tren se va, se va Oh, mi vida, si me puedo hacer cariño, el cariño que te tengo Oh, te sufrí, no lo quieres más sufrir, porque yo ahorita te quiero Oh, si te vas, no te vas a hacer mi vida, porque yo me tolmo solito Oh, mi vida, si te vas, no te vas a hacer mi vida Oh, mi vida, si te vas, me lo que te vas, no te vas a comprar Tau, mi vida, me salito de tu vida, el olvido de tu amor, Tau, mi vida. Tau, mi vida, me salito de tu vida. ¡Gracias por ver el video!